qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es project night master voy a ponerlo en pausa para que no se me acabe la vela y vamos a seguir con nuestra aventura aquí en esta casa embrujada estoy en una zona a ver estoy en la zona donde lo dejé no en otra creo en que en otra bien hay algo qué que he estado comprobando los días y empezamos bien el vídeo me cago en su puta madre y empezamos bien el vídeo me cago en su puta madre hija de puta me lo tendría que haber visto venir me lo tendría que haber visto venir me lo tendría que haber visto venir me cago en su puta madre joder casi me cago encima pues vamos que se me va a saltar las lágrimas con su muerto vamos su puta madre empezamos bien bueno a ver velita hay algo importante que tenéis que saber y es que cuando empezamos bueno cuando cuando cargamos la partida anterior todos los objetos bueno que todos los objetos no las velas y el cuenco de sal no desaparecen vale o sea sólo nos deja la primera vela que tenemos desde el principio pero por todos los demás desaparece vale si teníamos tres velas pues desaparecen dos y nos quedamos con una si teníamos cuenco de sal pues mala suerte de buscar otro es lo que hay para aquí no hay nada que tengo que que cerrarlos en el mismo orden o que su puta madre tierra a un pesa haga un pesa ya a ver esto lo tenía por aquí vale me estoy dando cuenta que en este juego hay muy pocos sitios derecha no hay muy pocos sitios donde hay ítems muy pocos aquí que aquí tiene que haber algo no nada bueno voy a cerrarlo porque no vaya a ser que me salga algún algún cacharros de estos disparados y me den la chorla me den toda la cabeza coño qué coño hazlo una pelota hazlo una pelota vale ya se me está acabando la velita eh y sólo tengo otra de repuesto notita un anotador no no que no es que no me deja leerlo no me deja leerlo yo no sé sinceramente deberían los objetos deberían ser más inmersivos para conocer más la historia y demás es que te pone para leerlo y no se puede leer al menos no no sé yo cómo se leen si se leen pues mira pues soy un inútil que no sé cómo hacerlo no el de abajo quiero el de abajo ahí va el de abajo la velita mía a ver me hace falta otra vela eh por aquí hay algo en la mesa nada no bien en el primer vídeo que subí en el primero me refiero a la segunda vez que lo jugué vale el juego iba lagueado iba lagueado porque ostias y he vuelto aquí atrás vale vale no puedo escoger más vela vale perfecto no pasa nada iba lagueado porque la puñetera tarjeta de envidia han puesto una actualización que que si se graba con con el programa de envidia peta vale va como el culo así que nada vamos a probar ahora sí y si a ver si se ve bien ahí está ahí está el fondo ahí está el fondo ahí está el fondo yo tengo que coger para la me ha visto no se ha ido para allá bien aquí tengo yo que seguir investigando eh aquí hay que investigar hay que investigar porque tengo que coger las las máscaras vale por el ladito ¡eh! ¡es tu puta! ¡no! 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 vale eso voy a ver si lo puedo coger hay que tener mucho cuidado con los putos tablones sueltos porque la hija puta corre que vamos que ni usa inboard la perra ¿esto puedo cogerlo yo? no, no me deja cogerlo vale esto es ir a través de esto vale son cuatro caminos este es uno allí hay otro allí enfrente tiene que haber otro lo que pasa es que yo no lo veo por la distancia y por allí tiene que haber otro ¡ay! ¡espera! ¡hostia! ¡la vela! ¡la vela! ¡la vela! ¡la vela! ¡uy! 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 ¡hostias! ¡hostias! ¡qué susto! ¡qué susto! ¡qué susto! ¡soy gilipollas! como he salido corriendo como he salido corriendo la vela se me ha apagado y los susurros estos son porque conforme pasa el tiempo y la vela está apagada la tía al final va por ti ¿esto es una bucaracha? ¡coño! la virgen si parece una rata joder eso alimenta vamos a medio pueblo no, no, no no me vas a dar no me vas a dar ¡le he dado! ¡le he dado a la flecha! ¡tu puta madre! ¡le he dado a la flecha! ¿o es que me he equivocado y le he dado primero a otra flecha a otra tecla ¡mierda tío! me ha dado un... es que me va a reventar la puta vieja esta ¿eh? me va a reventar aquí no hay nada 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 ¿aquí qué hay? vale, vale aquí nada ¡eh! ¡coño! puto radiador vale podemos coger otra otra velita más joder yo espero bueno, la primera vez que me lo pasé recuerdo que me asustaba mucho el hecho de quedarme sin velas pero creo que respanean ¿eh? creo bueno la única opción es cerrar el juego cepillo para el pelo ¡hostias! esta se ha cepillado el pelo de todas las partes del cuerpo ¿eh? vamos no se ha dejado ni una parte del cuerpo sin cepilla ¿qué hago? la hostia no puedo coger esto si os quedáis sin velas yo lo que aconsejo es ¿qué coño? ¿qué coño? ¿qué coño? ¿qué coño? ¡eh! puta madre puta madre gente voy a probar una cosa ¿vale? voy a probar una cosa a ver si se la guía la cámara es que me está pegando la luz en toda la cara y no veo bien es que no veo es que me está coño como se dice dislumbrando a ver se ve bien la cámara ¿sí no? ¿sí? no va lento no va bueno voy a darle bueno voy a darle pero voy a bajar un poquito la intensidad ¿vale? vale ya está esta puerta creo que la que ha sonado lo de los raguños vamos a ver ¡ah! bien, bien, bien mira 7, 2, 8 mira 7, izquierda 2, derecha 8, izquierda 7, 2, 8 ¿vale? ¿veis? ¿para qué sirve la cosita esta? el monóculo el monóculo mágico a ver vamos acá ¿aquí qué hay? nada vale aquí ni nada este juego dátela de miedo y dátela de miedo porque esto lo dije yo cuando lo jugué por primera vez que este es uno de los pocos juegos el cual te mantiene en tensión todo el puto rato todo el puto rato que si que si objetos volando que si la bruja que este es tu puta madre que si tu puta madre también también ¿veis? ahora voy para acá y por ahí pasa la tía y ahora tengo que ir para el otro lado ya me he girado yo joder con la animación esta tía, a ver yo he venido por aquí ¿no? ¡ay! yo he venido por yo he venido por aquí mira, ahí está el libro ¿me he dado la vuelta? ¿por dónde he dado yo la vuelta? ¿o es que me he desorientado? y si es que por aquí voy a correr un poquito voy a correr un poquito esta puerta a ver esta es esta es la puerta que yo he visto claro hostias me he desorientado un huevo ¿eh? pero un montón quizás es porque he ido por aquí mira, mira, mira esto que es esto que es esto mira mira, 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 mira ya me acuerdo yo de esto esto es para fotos santuario de fotos claro aquí tengo que colocar una ya tengo las tres fotitos coloco una sal no, tengo al máximo sal coloco la segunda y coloco la tercera ya me tendría wow el necronomicón ah, mira una llavecita ahí otro diario ¿vale? marido ah, diario de Henrietta Kessworth esta es la hija puta que está ahí encerrada marido pasaron los años y casi obligada tuve que cumplir al deber del casamiento un matrimonio arreglado con un esposo adinerado me dieron tiempo para poder dedicarme a mi pasión aunque manteniendo la oculta Héctor tenía negocios de exportación era un hombre de mundo inmerso en su trabajo que viajaba casi todo el tiempo esto me ayudó a indagar el ocultismo de una forma única entender lo que el mundo castigó en sus épocas más oscuras los misterios del más allá pero no estaba completamente sola una mansión necesitaba criados y tenía que estar atenta así conocía a Anna una noche la encontré viendo uno de mis libros y le noté cierto interés en el tema asustada por el descuido pensé que sería mi final pero no fue así con el tiempo nos hicimos grandes amigas y aliadas los años pasaron y me convertí en una conocedora de lo desconocido estaba lista para el próximo paso gracias a mis extraños contactos bibliotecarios pude dar con el libro de los muertos estaba casi lista para usarlo giramos vale aquí ni nada salimos cogemos la llave estos son los de la sala estos son los los 100 escucho dos pasos vale las máscaras no sé dónde cajones están recuerdo que que cuando me pasé el juego me faltó por encontrar una máscara recuerdo y eran muy jodidas de encontrar no bueno algunas no creo que mitad y mitad vale vale aquí cajones voy a coger una velita no puedo más otra vela vale dos velas aquí perfecto esta se me va a acabar en breve se me va a acabar ya la velita esta así que nada volvemos atrás y la cogemos pues bien lo que a ver no sé si termine de decirlo pero si os quedáis sin velas salir del juego no pantalla principal del juego continuamos la partida y y se resetean al menos eso es lo que yo estoy chía hostias sabéis que estos ay tu puta madre joder me cago en los muertos vale ya coge la vela vale ay coño a ver que quieres ahora ya ha dejado de sonar bueno a ver lo que estaba diciendo sabéis que es que estas cabezas bueno esta es demasiado grande pero hay cabezas humanas que se bueno esto es esto es de las tribus estas indígenas super antiguas que que mediante un proceso las cabezas grandes las cabezas de los humanos las convierten en pequeñas y que yo sepa todavía no se ha descubierto como se hace vale todavía no se ha descubierto cual es el proceso que siguen estos indígenas para comer tu puta madre me ha apartado y todo para hablar me cago en mi puta vida vamos pues eso los científicos todavía no han descubierto ah mira vale pero para que me sirve sirve es que es que hay un montón de objetos esto parece egipcio que no vamos que no que no se para que sirven o si sirven para algo vale velitas pues nada pues eso pues las cabezas reducidas que yo sepa todavía no han descubierto tu puta madre tu puta madre el brazo este me cago en tu muerto susto me has dado todavía no han descubierto como como se hace ya no voy a hablar más porque me entretengo mucho y al final voy a palmar al final voy a palmar de un infarto al corazón ay tu puta madre cabrón déjame en paz estoy mirando por todos los rincones y recovecos porque tiene que haber máscaras por algún lado vale vale otra velita por aquí y otra vela por aquí perfecto esto está esto está lleno de velas parece semana santa lleno de velitas mira una puerta aquí tiene que ser la de la llave esto que esto que esto parece un mate ah el mate este es lo de los tés esto es lo de los tés de los argentinos ¿no? es de argentina ¿verdad? los mates vale velita y nada aquí ni nada vale hostias era 728 la combinación ¿verdad? vale funcionará funcionará ya vale en serio aquí tiene que haber una máscara seguro me acuerdo que aquí había una máscara lo que no sé es si aquí aparece algún bicho o algo nuestro lo deja abierto hay que revisarlo todo el juego está muy guapo está muy chulo y acojona tela da unos sustos buenos buenos muy buenos tiene que haber algo por aquí por aquí tiene que haber algo porque no es normal que te hostia un hacha con sangre no es normal que te den una llave simplemente para una sal pero aquí nada en serio vale pues nada solo era para la sal tiene que haber algo más ¿no? o sea pues menuda mierda pues que yo no la he visto la máscara no hay nada ¿eh? pues nada pues su puta madre joder aún son muertos vamos que sustomada cabrona joder no puedo gritar mucho porque son las 6 de la mañana ahora mismo vale las 6 y 20 de la mañana momento todo silencio y para cagarme para cagarme encima me cago en su puta vida tío creo que voy a ir otra vez para atrás al fondo de la habitación porque he escuchado como joe coño ciérrate joe vaya con el taponcito del refresco hostia parece que hay que estudiar la NASA para cerrarlo voy a ir para atrás porque creo que me he encontrado bueno creo que me he encontrado este gilipollas vamos el susto me ha dejado tonto he escuchado algo que se rompía y entonces vamos a ir atrás para ver si hay algo que se ha roto por aquí vale de momento nada aquí no veo nada fuera de lo normal de lo normal ya no sé ni hablar vamos vale pues nada pues seguimos y ahora nosotros hemos cogido para la derecha tendríamos que coger ahora para la izquierda ¿verdad? se ha encendido el gramófono ¿era? ¿es un gramófono? ¿se llamaba? estos cacharros son guapísimos son una auténtica maravilla vale ¿puedo apagarlo? voy a coger la está quedado sin pila vale ¿puedo cogerlo? por favor ¿este lo había abierto yo? vale en este no había nada bien ahora yo había cogido para la sí vale vale esa parte ¿ya la ya la ¿ya la he visto? ¿o no? ah no 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 aquí hay otra puerta ¿eh? aquí hay otra puerta no 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 me pegue no me pegue no me pegue tu puta madre no me pegue no me pegue otro cacharrazo vale esta puerta esta puerta hay que encontrar como se abre ¿vale? a ver estoy usando un poquito el anteojo ¿eh? hostias y si en la habitación esa me hace falta el anteojo y otra vez aquí voy a volver a volver otra vez para atrás a ver nada trabada vale tengo que ir otra ahora hacia la derecha otra vez bueno espera voy a mirar un momento allí a ver si me he encuentrado por aquí joder cuando haces la animación esa te corta todas las animaciones cuando haces la animación de la vela te corta todo vale hay por aquí algo que me haya dejado no verdad no nada pues nada pues nos vamos vale ahora cuando salgamos a la zona donde está puta madre puta madre puta madre puta madre vale cuando salgamos a la zona donde está la tía esta tenemos que ir a la derecha de derecha 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 así nos aseguramos de ir por todas las puertas como empecemos como empecemos a a callejear en plan laberinto nos vamos a comer una mierda vale ahí está el altar ya a lo último a lo último si la puerta va a estar ya la habéis visto a lo último si si empezar a investigar porque una de las máscaras está dentro de ese de ese laberinto ahora lo suyo es ver en qué dirección va la tía para no encontrarnosla vale la tía va para allá derecha hay que mirar bien hay que mirar bien aquí ni nada vale tiene que haber otra puerta mira mira esto esto que está que está puta madre estaba ahí vale a ver esta zona esta es la zona del principio ¿no? esta es la zona del principio ¿o no? ¡eh! puta madre tu puta madre cogemos vela perfecto ya ve aquí ¿qué hay? nada esta puerta a ver que hay detrás de la puerta coño ¿quieres mirar? si esto si este es el principio este es el principio ya tenía que ir otra vez para la izquierda ¿eh? a ver otra vez se ha encendido esto vamos a ir por aquí y después tiramos para para el otro lado hostias esto es enorme vale vamos a ver abrimos cajones ¿vale? hostia dos velas seguidas bien ¡eh! mira, mira, mira esta puerta no la había visto yo ¿eh? o si no lo sé ya no lo sé ya estoy ya estoy ya vamos perdido perdido nada joder esta puerta está cerrada no, no, no tu puta madre me vas a dar tu puta madre me vas a dar vale cambiamos vela perfecto aquí las velas se acaban super rápido nada ¿esto qué? ¿esto qué es? tablilla antigua con esqueleto yo creo que los objetos estos vale no sirven para nada creo mira, aquí otra puerta a ver si la llave me sirve para abrir otra puerta porque entonces coño otro gramófono aquí vale cogemos la velita ¿y aquí qué hay? nada a ver aquí coño quiere bien bien es que los no, es que lo sabía es que digo a ver si la llave me sirve para otra puerta porque es que ya no sé para dónde tirar porque es que resulta que yo pensaba que había cuatro caminos claro por los cuatro lados del de este del laberinto pero por lo visto hay tres venga aquí que aquí que estar ojo a visor aquí que estar ojo a visor aquí tiene que haber algo seguro porque si aquí no hay nada estamos super jodidos ¿eh? aquí puedo yo poner esto aquí o algo aquí ni nada ¿eh? vale oye en serio no hay nada aquí ¿qué coño es? máscara de madera bien esta es una máscara de madera bien una máscara una máscara bien 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 máscara de ritual vale tendría que haber algo por aquí ¿eh? más la máscara solo no me sirve una coño aquí está lloviendo y hay goteras bien ya tenemos una máscara nos quedan tres joder tía déjame en paz bien hostia ya me he perdido 12 12 me ha salido un 12 en números romanos ¿no? x22 uy un x22 x palito palito puta madre joder con los armarios joder con los armarios vale supongo que tendría que tirar por aquí ¿no? si no vamos a doy la vuelta y ya está a ver aquí no se ve nada estoy súper tenso ¿eh? hay una puerta ahí una puerta por aquí a ver voy a mirar dentro ah mira por aquí ya he pasado yo ¿eh? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? a ver sí por aquí he pasado yo entonces lo que tengo que hacer es tirar para la izquierda ahora tengo que tirar para allá pero para la izquierda yo me he tirado por aquí ¿vale? o no hostia no espérate 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 claro es que estaba tan oscuro que no he visto esto estaba tan oscuro que no había visto esto esto lo voy a dejar abierto coño que quiero el de abajo ahora estas son las típicas cajitas de los muñecos estos de los payasos que saltan de vez en cuando y te dan un susto del copón vale se me va a acabar velita una velita se me va a acabar este es el principio bien esto hay que tirar para la derecha poquito a poquito vamos avanzando en este juego por mi forma ay tu puta madre por mi fe puta que fea eh la cabruna bien joder esto no tenía nada ¿no? si me sale ahora el 12 si no es para allá ¿no? para allá si por mi forma de jugar no es un juego que yo me vaya a pasar rápido ¿vale? porque yo no soy los típicos estos que que se pasan los juegos en en dos segundos ahí con con el ansia de si mira yo tengo un reloj parecido este en mi casa parecido a este pero vamos muy parecido bueno yo no soy el típico este que coño ¿dónde voy yo? ¿dónde tengo que ir? pero si a ver vieja mierda a mi me diga lo que hagas con tu casa que la rompas si es tuya rompe lo que te dé la gana vale por aquí si por aquí si es por aquí pues bien yo los juegos de estos no soy de los que ningún juego me lo paso rápido me gusta tomarme mi tiempo y sobre todo vamos más que nada porque tampoco tengo la habilidad necesaria para pasarme los juegos así a voleo me la tengo que ir para el otro lado derecha que me la encontro ahí está ahí no escuchan aquí escuchan aquí a la leja puta como que viene de frente vamos vale voy a ir tu puta madre mira como corre la perra fuera asquerosa tengo un cuenco de sal pero no me acuerdo como se lanzaba espérate voy a voy a mirar las opciones porque controles no no hostia ah vale teclado aquí usar herramienta derecha usar herramienta izquierda inventario correr pausa a ver si viene algo no no viene nada para lanzar la sal no viene nada para lanzar la sal supongo que será el botón derecho del ratón porque el izquierdo es el del monóculo vamos a ver si se ha ido la perra esta como me esté campeando verá que la estoy escuchando que la estoy escuchando ahí está ahí está ahí está la hija puta a ver si se va para allá se va corriendo ha pasado para allá ha pasado para allá aquí ni nada que no veo nada tío hay algunos está ahí está ahí está ahí me voy a coger ahora para la izquierda tengo que entrar por la de la izquierda bien tengo que coger por aquí voy a correr voy a correr porque me va me va a coger me va a coger me coger tu puta madre me coger hija puta me ha reventado su muerto tío su muerto a ver dónde aparezco yo ahora dónde ha aparecido dónde estoy dónde estoy ah vale tengo que coger para la izquierda a ver si puedo usar la sal ah vale toma perra vale vale ahora sé ahora sé cómo funciona el de este min juego ya sé cómo funciona vale bien 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 ya sé cómo funciona ahora 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 te vas a cagar ahora sí que te vas a cagar perra vale vamos a ir por aquí y por aquí tendría que haber algo importante voy a coger y voy a dejar siempre un cajoncito abierto para saber por dónde he pasado porque si no me lío hostias qué bien está pintado me refiero los colores parece como que realmente está entrando la luz por la ventana está muy guapo un patito de goma bastante deteriorado ahí tiene algo no no tiene nada en la base nota a ver esta es la misma nota de antes ¿no? sí va a coño qué cera bien importante tenemos que encontrar dónde cojones está la mierda de la combinación de 728 vamos a ir por aquí ¿no? aquí ya he venido yo está abierto esto ¿para qué he venido yo ya? ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿intimidante? nada joder ¿aquí qué hay? a este puto niño que te den por culo niño de mierda espera, espera, espera usé el monóculo sí, ¿no? sí, sí va a sonar el piano esto es dar vueltas dar vueltas dar vueltas hasta que ah, mira para el que para el que lea esta es mi confesión tal vez el coño me ha atragantado tal vez con el tiempo se pueda entender lo que ha pasado con mi vida voy a tratar de explicarlo todo desde mi adolescencia sentí que era diferente a las demás a temprana edad descubrí que ciertos temas estaban prohibidos para la gente común más para una mujer luego de leer un libro sobre brujería sentí curiosidad e incertidumbre por el ocultismo no solo por la historia sino por el conocimiento hacia los misterios de este mundo mientras mi vida avanzaba mi pasión por la chistería comenzó a florecer como una simple mezcla de sustancias puede cambiar una vida es increíble y así lo fue trabajando como bibliotecaria fui a dedicar la mayor parte de mi vida a los libros libros que esconden no solo historias sino hechos difíciles de creer bueno esto es bastante bastante imaginativo porque si cualquiera si cualquiera tiene tiene acceso a los libros de magia joder cualquiera puede ser la bruja escarlata así me comprendes creo que me he dejado algo atrás porque yo creo que tendría que que haber encontrado ya algo vale era por aquí yo he cogido por aquí si es por aquí mira velita perfecto cerramos nada este lo vamos a dejar abierto el de arriba vale bien vamos a coger por la izquierda y después todo el resto creo que me he dejado algo atrás porque no es normal mira esta puerta no tiene nada a ver puedo abrirla con la llave si perfecto 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 joder con la llave multiusos abre todo vale esto me acuerdo yo esto me acuerdo yo perfectamente mira 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 aquí un puzzle aquí un puzzle bien bien me encantan los puzzles me encantan los puzzles pues nada vamos a ah no puedo no puedo hacer el o si esto que coño es voy a dar una vueltecita vale había tirado por la izquierda y ahora tocaría tirar todo recto dejando el pasillo a la derecha vale bien este puzzle esto de aquí abajo está bien puesto pero tenemos que ir cambiando y esto es contra reloj porque se nos acaba la vela vale vamos a este tendría que ser el centro vamos a ver esta es la parte de arriba esta es la parte de arriba también vale vale voy a ver con la musiquita en serio me cago en tu puta madre me creía que se me había acabado la vela estoy con la musiquita muerto tío vale 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 esto tengo que hacer así hostias me estoy liando yo solo me estoy liando yo solo vale yo sé que este va aquí arriba no aquí a la derecha o a la izquierda perdón este va aquí arriba ah vale tengo que seguir ya sé ya sé ya sé bueno ya sé ya sé en teoría vale en teoría no esto para acá para acá vale este está bien puesto ahora lo que tengo que hacer es colocar este aquí y este aquí y así estaría pero tendría que encontrar una pieza para encajar aquí que todavía no la tengo no coño vale este vamos a dejarlo aquí este lo movemos con acá vale 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 que si está vacío no puedo moverlo vale me está costando manejarme con el dex eh aquí 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 ah casi lo tengo casi lo tengo casi lo tengo casi lo tengo Lo que tengo que hacer es ocultar Este aquí Vale, a ver Vale Este va abajo Vale En aquí Creo que ya lo tengo casi, ¿eh? Creo que ya casi lo tengo, ¿eh? Creo ¡Toma ya! Toma, ya soy una puta máquina con los puzles Vale, te voy a encontrar las partes del... Debo ir a investigar a ver de qué se trata Hay una perturbación de la fuerza En donde está la puta vieja ¡Puta madre! A ver, ¿puedo coger...? No No hay nada por aquí Pues bien, tenemos que ir a ver qué pasa Porque cuando he... Averiguado O resuelto Más bien resuelto El puzzle este Me ha dicho de que hay una perturbación Donde está la tía, ¿eh? Así que hay que tener mucho cuidado con eso Y nada Y... El vídeo se va a quedar por aquí En todo lo interesante Como tiene que ser Madre mía Vaya sus tacos Me he llevado con... Con el puto juego Echa, vamos Y... Y esto no es nada, ¿eh? Porque yo recuerdo Perfectamente Que los puzles que hay más adelante Son jodidísimos Jodidísimos Ahí me costó muchísimo tiempo Bueno, muchísimo tiempo Relativamente, ¿vale? Tampoco soy tonto Pero bueno Unos 20 minutos Resolverlo 15-20 minutos, ¿vale? O sea que... Que tela Y... Y... Según los desarrolladores del juego Dicen que hay... Espera, te voy a poner aquí en pausa Que no se me acabe la vela Bueno, digo que no se me acabe la vela Si después se respanean Pues eso Los desarrolladores del juego Eh... Comentaron que Habían... Bueno, que ya estaba el juego listo Y demás Que ya estaba... Eh... Perfect Y que Habían metido habitaciones nuevas Estas habitaciones nuevas Son las que yo todavía no he visto Por ahora Todas las habitaciones Ya las había visto yo antes O sea Ya las recordaba Pero las nuevas no Y estoy deseando ver Qué puzles Tienen Estas nuevas habitaciones Porque a mí me encantan Todo el tema de puzles De acertijos Y demás, ¿vale? Así que nada Eh... Si os ha gustado el vídeo Os agradecería un montón Ese like El comentario Que os suscribáis Compartid el vídeo A todos vuestros amigos Y nada más Uff... Madre mía Qué jugazo Nos vemos En el siguiente vídeo De este pedazo De juego de terror Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!